¡Hola chicos del Pando! ¡Qué bueno volverlos a saludar! Para el día de hoy les traemos un juego que se llama Había un sapo. Para este juego tenemos unas frases y unos movimientos que primero les voy a enseñar y después haremos juntos. La primera parte dice así Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Esa es la primera. La segunda, con su traje verde, 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 te tiraba de frío, frío, frío. Con su traje, estamos arreglando la corbata. Con su traje verde arreglamos la corbata. Parte 3 La señora zapa, 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 a mí me contó, me contó. Y parte 4 Que un amigo mío, mío, mío manejaba un avión. ¿Cierto? Como si planeáramos. Como planean los aviones. Los que ya la hayan cogido más o menos la pueden intentar conmigo esta vez. Uno, dos y tres. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 te tiraba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 a mí me contó, me contó. Que un amigo mío, 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 manejaba un avión. ¿Cómo nos fue? Yo creo que ya podemos todos juntos. ¿Listo? Vamos a hacerla una vez más. Uno, dos, tres. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, 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 te tiraba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 a mí me contó, me contó. Que un amigo mío, 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 manejaba un avión. Espero les haya gustado. Este juego queda para ustedes. Sería muy rico que algún día ustedes pudieran grabar un juego de su comunidad para que nosotros podamos conocer cómo ustedes juegan. Para el día de hoy tenemos Momento de TV. Trajimos un programa que se llama Telegordo y vamos a ver un capítulo llamado El... Después de ver el capítulo, la misión que tenemos para ustedes es contestar las siguientes preguntas. Uno, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Dos, ¿qué personaje llamó tu atención y por qué? Tres, ¿qué aprendiste del capítulo? Cuatro, ¿qué sonidos llamaron tu atención? Cinco, ¿qué sonidos reconoces que también hay en tu comunidad? Seis, ¿qué historia te gustaría contar? Siete, ¿cómo la contarías? Y ocho, si haces una entrevista sobre esta historia, ¿qué preguntas harías? Listo chicos, esa es la misión que tenemos para ustedes. Disfruten su Momento de TV y nos vemos en el siguiente espacio. ¡Chao!